Pepe, ¿estás bien, compadre? No, 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 aquí. Es que abajo está Adrián Chaparro para usted. Pásalo. Gracias. Hoy llega Pepe's Office por segunda ocasión, Adrián Chaparro. ¿Qué pasó, compadre? Adelante. ¿Qué ha habido, Adrián? ¿Cómo estás? Aquí, visitándolo. No, hombre, muchas gracias. ¿Qué ha habido con usted? Nada, porque está aquí. Es lo mismo. Esto. Ya ves, ya ves. Adrián Chaparro tiene muy buena voz. Ya había venido alguna vez, muy en sus inicios. Nos presentó algunas de sus rolas. Nos dimos cuenta que tiene un gran talento. Hoy tiene ya un contrato con una gran firma disquera. Y seguramente le va a ir muy bien a Adrián Chaparro. Bienvenido. ¿Qué te ha ido a tu madre, no? Gracias a Dios que sí, oiga. Qué bueno. Qué bueno. Hace ya rato que nos vimos por aquí. ¿Qué se conocería? Como un pasadito del año ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. Gracias a Dios. Gracias por la invitación. Hombre, se ha hecho buen trabajo. Yo creo, yo creo, y la gente ha respondido bien. Gracias a Dios y gracias. De alguna manera, ¿firmaste un convenio o algo? Aparte de tu compañía, que es AD Records. Sí. Sí, estoy con... Firmamos con Universal. Todavía estamos con AD Records, pero hicimos ahí conjunto y mancuerna. Y estamos ahorita. Ándole chingas. Gracias a Dios. No, pues sí te tienen mucha fe. Y yo creo que este, pues es porque lo vale. No, gracias, hijo. Gracias. Y bueno, no sabes, te veo como con otra frescura. Aquella ocasión tenía poco tu padre haber fallecido, ¿no? Sí, tenía poquito. Tenía unos cuantos meses que lo habían asesinado. Pero ahorita ahora, a Dios, traemos otra, más ánimo. Otra energía. La buena vibra, la energía buena. Con ganas de echarle chingas. Qué bueno. Estaba mirando aquí. Se prendió muy bien la de... No mencionan que aquí la cantaste. Sí, mamá. Y pues sí, con la banda ahí trae más de 5 millones. Ya casi se hizo ahí con... Gracias a Dios que sí. Con reservando. Sí, gracias a Dios que sí. La gente, la verdad, que le ha gustado mucho ese tema. Y ha sido un tema que me ha identificado mucho a todas partes donde voy. Y la gente volada de no menciona, no menciona. ¿Sabes por qué? Pues ese es verdadero, es vivencia. Y ya la gente se identifica más ching con la vivencia. Claro, sí. Como que hay una onda de identificarnos con las canciones para motivarnos. No lo ponemos canciones ahí para motivarnos. A mí luego a veces me aburre la temática y lo he dicho. Entonces como que luego me contradigo. Pero si a veces pienso, hay muchas pinches lo mismo. Pero al final, pues si es lo que la gente está pidiendo, ese tipo de canciones que se motivan, pues ¿por qué no? Y la tuya la tiene buen rato. Bueno, tú la escribiste casi cuando estabas grabando el... Ah, no, es la que viene. También viene en el video tuyo. El primero, primero que subiste, que traías una camisa Burberry. Ah, la de la Manimato. Ah, esa es la Manimato. Sí, la escribí ahí alrededor del mismo tiempo. Creo que pues sí, sí, esa... La temática sí, sí, sí. Sí está rolando ahorita mucho eso, pero... Se trata mucho, creo yo, de cómo lo ejecutes. Exacto. Es decir lo mismo con diferentes... Exactamente. Eso es lo que siempre tratamos de hacer cuando estamos componiendo. Que es lo que dicen otros corridos, que nosotros podemos decirlo de manera diferente. Así es. Que suene genuino, pues que suene genuino, no nomás lo que la gente quiere escuchar. Estamos de acuerdo. Sí, ¿no? A toda madre. Oye, gente, este... ¿Puedes cantar algo de música? ¿Invitaste a tus camaradas? ¿Tú te haces una con la guitarra? ¿Qué rollo? No, 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 no le hace mucho la guitarra, pero ahí le vamos a dar la guitarra, Johnny. Y traigo a mi carnal, traigo un duetón ahí con mi carnal. Ah, muy bien. No sabía que tu carnal también cantaba. Sí, y este... Pues acuerda que le había platicado que teníamos un grupo. Antes éramos duetos. Ah, sí, es cierto. Y en casa con un saludazo de mi carnal ahorita. Ahorita lo vemos. Éramos duetos antes, pero pasó lo que le había contado la última vez y nos dábamos separados y andamos en nuestro rollo, pero en la misma compañía. Entonces sí nos hace... Ahorita lo voy a conocer y vamos a escuchar el dueto. Ya está, mi compadre. Bueno, pues ya estamos acá Con guitarra en mano Y además pues con Jesús Chaparro Bienvenido, compa Un gustazo estar aquí, la verdad No, no, a toda madre Alguna vez tuvieron un dueto, me platicabas Éramos a los chaparros también Así nos apellamos La gente se quedaba bien tripeada Porque siempre, ¿cómo llaman? Es que sí está, es que está cañón Porque ustedes son altos y apellidarse de chaparro Pues igual te pueden dar carrilla a los morros Ándele, sí, ándele Es como si me pidiera yo cabello Este Ya nos tenía bien ubicados la gente Ya cuando llegábamos, era la cura Pero a la misma vez se recordaba a la gente Que los vatos aquí están bien grandotes Y se apellían chaparro Porque sí es su apellido real, ¿verdad? Sí, es su apellido real Incluso me preguntan a mí cada rato Que si, cuál es mi nombre real O sea, no el artístico Le digo, pues mi nombre, ese es mi nombre Adrián, Adrián Chaparro Los Chaparro Está bueno, Adrián Pues hemos estado por ahí al pendiente Ese se cae la corona Es uno de los últimos sencillos que sacaste ¿Te puedes entrar aquí uno en vivo o qué? Sí, sí, cómo no Muchas gracias Antes que nada Por apoyar el tema Este, a ver Nadie te da crédito Nadie te da crédito Si es lo que esperas Te echan a las fieras Pero el león es león en selva O en tiniebla Saben dónde vivo Ya corten su ruido No me dejan pasillándome el oído Van provocando al que hizo un bien Al que se ha mantenido al cielo Bueno, aquí está algo de lo nuevo Ya tiene hasta video esta rola Pero nada Como sentir aquí el acústico Con nuestro compa Adrián Chaparro Se llama La corona se cae O se cae la corona Se llegó la hora De que aprendan de modales Hoy voy a ajustarles Enseñanza de antes Les enseñaré el honor Pa' que sepan Que aquí estoy yo Para darles una lección Te reúna la rola ahí Para que ¿Ese la escribiste tú? Sí, sí Esa es gracias a Dios Que la escribimos ahí Ya teníamos rato Queriendo la danzar Pero esperamos El momento correcto Y gracias a Dios Que a la gente le ha gustado mucho La gente le ha apoyado mucho Y ahí estamos Por sacar Qué bueno ¿Sientes más que Ha sido el desarrollo Artístico tuyo Acá en Estados Unidos O en México O parejón O cómo lo ves? Pues yo digo que parejón Pero Pues como nos las hemos manejado Un poquito más por acá Ahorita México Estamos pendientes todavía Para empezar a hacer Promo por allá Entonces la gente Sí nos ha apoyado mucho Por estos rumbos La verdad que Que sí siento el desarrollo Y ya pues la última vez Que vine Como que Como sea Catapultó mi Mi carrera Un poco ya Con estos temas Está siendo Está siendo un momento De gente Alta Ahí está el fantasma Y luego Ahí está Karim León Que también está más o menos Grande el amigo Luego estás tú O sea como que Como que Estamos de moda Están de moda Están de moda Los grandotes ¿Verdad? Sí Lo conocí De hecho Al fantasma Lo conocí En los premios El año pasado Y a Karim León Lo conocí En la invasión Apenas tuve el gusto De conocerlo Muy buena onda Y como que A mí una persona Que además Que me parece Que conoce mucho De este Pero decía No los altos No pegan Nunca van a pegar Un cabrón alto Y ahorita parece Que andamos No Hay que aprovechar Hay que aprovechar Porque se va el tiempo ¿Qué no? Claro Este Pues Otra rolita Que tal La de gracias Por ahí Platiqué con alguien Que estuvo contigo En el video Este Y pues Le gustó un chingo La canción Y a mí también Me parece muy buena ¿Se la puedes sentar? Ah sí Sí Como no Estamos acá Entendiendo Aquí Este En espera acá Jesús Este Que salga Un dueto contigo Un dueto próximo Primero Venga la de gracias Gracias por aquellos Que han hablado mal de mí Gracias por aquellos Que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro Y es que les importa ¿A usted que aporta? Otra de las recientes grabaciones De Adrián Chaparro Esta es la de gracias Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si en mi casa soy feliz Que si en mi casa soy feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa No nos importa La gente tonta Que se la pasan criticando Aunque esté alegre Aunque esté alegre Sé que nunca me soportan Me despido ya Perrón a la bola Me puso a sudar a ver Me puso a caerle candente No, muy chida Gracias mi compa, gracias Pues listón para echarnos el corrido aquí con los chaparros Así es mi compa Se llama la copa de oro Es un dotón que voy a sacar aquí con mi carnal Vamos a sacar juntos de este Antes de que se acabe el año Qué chingón Ánimo Marcador final 3 a 0 Yo soy el ganador La copa de oro es recompensa Y mi equipo es el campeón Las medallas no suelen satisfacernos nunca No Estaba para los que creyeron También para los que no La victoria nos indució a hacer una celebración Licor en exceso Champagne el bueno don Perrion Nunca nos doblamos en guerra Porque somos de acción Bueno esto si no nos acordábamos que había existido un dueto que se llamaban los chaparros Y eran precisamente pues Adrián Chaparro y su carnal Jesús Chaparro Que de Chaparro solamente tienen el apellido Y cantan a dueto este corridón que acaban de lanzar Porque van para los que creyeron también para los que no Ahí llevó la copa de oro Está buena Muchas gracias ¿Tú lo escribiste? Las que escribí Las que escriben igual Así de abstracto Así Es claves Agarrando cada frase Así es Cuando estábamos pues Desde que empezamos a componer Componíamos juntos Componíamos un chingo Tenemos un chingo de rola juntos Y ya pues ahorita si componemos individual Pero ya cuando vamos a Hacemos muchos proyectos juntos todavía Pues lo ponemos a componer O si le vamos a mandar a otro artista Lo ponemos juntos y así ¿Te ha tocado que te grabe alguien más Adrián? Sí, sí, gracias a Dios que ahorita Pues estamos en pláticas con más gente Pero también Lenin me volvió a grabar otra rolita Grabamos un dueto juntos Y me grabó otra rola que se llama Cumplí mi tiempo Cumplí mi tiempo se llama Y grabamos un dueto que compuse ahí Que se llama El Güerito Y gracias a Dios también eso no está funcionando La gente ha estado apoyándolo mucho Y creo que el otro mes entramos a grabar ¿Tú con Lenin la grabaste eso? Sí, la grabamos ¿Este es un pasito güey? Sí, sí Para qué querer quedar bien con la gente Si al final quedarás mal no importa qué Y cuando ocupé una mano Solo me dieron el pie Como siempre solo me levanté Una exclusiva que obviamente no puede faltar Aquí en Pepe's Office Esta rolita se va a grabar o se grabó a dueto con Lenin Ramírez Pero aquí está la versión en solitario de Adrián Chaparro Y me ingreso lo recibo de una flor Dicen que es medicamento Pero el efecto es mejor Si le prendes leña al fuego y al pulmón Está bueno Qué rona güey Ay, ya la grabamos a duetito con mi compa El Lenin El Lenin Un saludo a mi compa Lenin Ramírez No, muy buena persona Sí, cómo no Chingón Pues Adrián, Jesús A toda madre que hayan visitado aquí Gracias por tener Su humilde oficina Y siempre a toda madre Bien recibidos Felicidades Que da toda madre el dueto ahí Y ahí aquí andamos Como siempre para dar a conocer su música Muchas gracias Que no se olviden de nosotros Muchas gracias a ustedes de nosotros Ahí estamos mi compa Con permiso Se da muy bien Bueno, Adrián Chaparro Es uno de los altos que están de moda Ahorita como que los grandotes Están teniendo como que algo de magnetismo Y la están pegando bien con sus bozarrones En la música regional mexicana Así es de que Felicidades para Adrián Chaparro Muchachos y muchachas Suscríbanse Que chingados les cuesta De verdad Vamos siendo más grande Cada vez más Y más y más grande La comunidad de Pepe Zotis